muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno hoy estoy contento y tengo camiseta no si el abuelo no la arregla no puedo arreglarlo estamos jodidos hay al que no le suene esto ya le sonará porque claro siempre nos toca los mismos esto es de brincar siempre en fin hoy vamos a eliminar vale como ponemos en el título cae la leyenda urbana de impuestos vamos a aclarar varios conceptos que he visto que la mayoría no tiene nada claro y son a ver son muy buenas noticias vale las cosas como son pero bueno tenemos que verlas a ver que se mete el monitor vale entonces son detalles que de verdad son súper importantes luego bueno tenemos a bitcoin fuerte más fuerte que el vinagre está está ahí dando dando caña pero bueno vamos a ver varias cosas en fin dice vicente hernández la finalidad de generar mentalidad financiera es que dejes de trabajar por dinero y consigas que el dinero trabaje para ti es algo que bueno vemos muy obvio parece muy fácil pero bueno también dice josé ramona y john vale por cierto tenéis por ahí los libros que os he recomendado los tenéis en discord y estas frases están ahí vale yo no me las invento dice la responsabilidad es la otra cara de la libertad la responsabilidad es la otra cara de la libertad y consiste en asumir de buen grado las consecuencias de nuestras elecciones ojo vale asumir de buen grado las consecuencias de las nuestras elecciones nosotros somos los que elegimos decidir algo o hacer algo o no hacerlo esto es como cuando estemos cada la pareja no que he hecho no no a lo mejor no es lo que has hecho a lo mejor es lo que no has hecho tenemos que pensar que pensar siempre no las consecuencias indirectas también de lo que hacemos que pueden ser totalmente imprevisibles por la consecuencia directa por ejemplo en el mercado pues se ha perdido pasta la consecuencia indirecta es la colleja que te pega tu pareja la colleja que pega tu pareja vaya tela en fin y hablando un poquito de la responsabilidad de la toma de decisiones y demás os voy a dar dos feedback sobre el script de trading y scalping os la voy a dar por dos motivos una por la que sepáis cómo va la cosa y dos para que preguntéis si tenéis alguna duda en el lugar adecuado también por satisfacción personal evidentemente es algo que para mí pues es satisfactorio primero un feedback de alguien que bueno os lo pongo vale dice buenas noches que no quería darte buen feedback sobre otros que de trading con unos conocimientos básicos y trabajando en spot tu script me está ayudando a acertar un 30% más de las operaciones que hacía no corro grandes riesgos y me estoy sacando unos 50 dólares cada dos días de media estoy muy satisfecho con el plus de ayuda que da el skip bueno y ahora con las resistencias y soportes que da el all in one ya es para flipar lo claro que lo veo sigo estudiando e intentando aprender todo lo que puedo pero hasta que no haga tu curso no me meteré en futuros por ahora con spot voy de sobra y me pone por data espero que ese es el que no real y no esté hablando con un primo de putin bueno bueno ahora vamos a ver el primo de putin también eso es un feedback de alguien proceso que es que tiene conocimientos básicos como bien dice y que trabajando en spot pues está teniendo los beneficios más que aceptables 50 pavos cada dos días no está nada mal hace su crecer su cartera pues poquito a poco y luego tengo también el de alguien que es ya más avanzado y me dice que ha testeado el skip con r6 en 28 a un minuto para binarias dice está bueno el skip esa ha sido su conclusión está bueno el skip ya sabéis imagino que la mayoría sabéis de quién hablo no pero simplemente para que tengáis ese feedback bien noticia importantísima el señor putin y el banco central ruso que han decidido que han decidido pues tratar a bitcoin como una divisa más es decir bitcoin pasa a ser dinero de curso legal en rusia tendrán que aprobarlo etcétera etcétera esto no es una noticia esto es una notición no sé si es una guerra una contraguerra con el tema de de lo que es la minería etcétera etcétera pero wow es brutal es brutal bien y vamos a comenzar y os explico el tema de los impuestos comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos to the moon hoy nos vamos to the moon digas y decírselo mi niña es una crack ella sí que sabe bueno lo primero que vamos a hacer va a ser aparte bueno decir que bitcoin sigue muy fuerte se apoyó en la media 50 ayer hoy parecía que la quería testear pero sigue es decir que la medición que ayer hicimos para este golden pocket es temporal bueno ya lo sabíamos porque no sabíamos si podíamos seguir subiendo mientras sigamos subiendo por tiene que pasar este máximo seguimos dentro del mismo tramo decir que tenemos que volver a medir moverlo los puntos de pivote pueden cambiar y lo que es un 0 38 puede pasar a ser golden pocket vamos a ver hasta dónde se va porque pero bueno nosotros de forma temporal tenemos que seguir haciendo las mediciones porque si no en cualquier momento nos nos puede pillar lo que decimos muy flexibles con el trading sigue está muy bien el mercado está fuerte bueno los ríper no como está ríper uno también a tope tenemos unas cosas que están funcionando muy muy bien bien que por cierto que por cierto vale el total está metiendo una buena subida está subiendo más el total 2 es decir el total sin bitcoin está subiendo 70 y el total con bitcoin está subiendo en un 95 es decir quién está está entrando dinero en la sal que se está yendo un poquito el miedo del mercado claro les se pequeñitos subiendo en 1 36 guala guala señores y por otra parte tenemos al aquí lo tenemos a nuestro querido nasdaq subiendo un 184 casi un 2 por ciento eso es una auténtica barbaridad así que bueno muy muy bien los mercados tradicionales que son los que han impulsado que bitcoin se esté dando la vuelta como está dando pues estaba yendo a apoyarse y bueno pues todo para arriba venga ala vámonos fiesta cc hasta el jueves o viernes que viene yo creo pero bueno ya lo veremos por los datos que vienen vienen datos de ipc que no creo que sean buenos pero claro son todavía de enero y bueno ya veremos a ver pero bueno estar preparado vale yo os voy avisando ya el viernes que viene no es este viernes es el de la semana siguiente y bueno pues ya lo vamos viendo bien cae el mito cae el gran mito esa leyenda urbana de los impuestos yo he ganado 54 mil pavos en cripto y cuánto me van a quitar que es la pregunta al millón y todo el mundo que le preguntó me responde pues un 23 por ciento porque es más de 50.000 y las escalas dicen que entre 0 y 6.000 te van a quitar un 19 entre 6.000 y 50.000 te van a quitar un 21 entre 50.000 y los 200.000 te van a quitar un 23 y a partir de 200.000 te van a quitar un 26 pues no eso no es así no es verdad vamos a explicarlo de una forma correcta primero para los primeros 1.600 cuando ya veremos a ver cómo lo hacen porque eso nos lo van a tener que decir todavía en teoría los rendimientos sobre el capital mobiliario que es lo que pasa aquí tienes estás libre de los primeros 1.600 euros vale 1500 o 1600 pues está bien bien eso por un lado pero si tengo dos pagadores ya no estoy libre vale ya hay que hay que soltar es decir si trabajo ya estoy jodido si no si no tengo si no recibo ningún ingreso más me libro hasta esa hasta esa cantidad a partir de esa cantidad que pasa que de 0 a 6.000 euros si yo he ganado 5.999 me van a aplicar un 19% pero si yo he ganado el ejemplo que yo os pongo yo he ganado 54.000 pavos que va a pasar pues que el primer tramo de 6.000 euros me van a aplicar un 19% es decir 1.140 pavetes vale a partir de ahí que me quedan el siguiente tramo hasta los 50.000 son 44.000 euros sobre esos 44.000 euros me van a aplicar un 21% que son 9.240 euros y entre los 50.000 a los 54.000 que son 4.000 pavos ahí me van a aplicar un 23% la siguiente escala de graven vale que son 920 euros es decir en total de 54.000 euros no voy a pagar el 23% voy a pagar 50 o sea 11.300 pavos que es una pasta es una pasta pero es menos del 23% vale eso es lo que quiero que entendáis qué va por tramos y los tramos afectan a ese porcentaje a esa parte de nuestras inversiones si yo he ganado por ejemplo 6.600 a los primeros 6.000 le van a aplicar el 19% y a esos 600 posteriores le van a aplicar el 21% vale es me lo ponerme en comentarios si lo habéis si lo habéis aclarado si si ya lo sabíais o no lo sabíais bueno pero si si queda claro si no queda claro yo lo vuelvo a explicar no no las veces que haga falta verdad porque creo que esto es súper importante y al final son un poquito menos los impuestos de los que la mayoría de la gente piensa vale a ver es una pasta pero bueno que tenemos que también que tener hospitales carreteras policías que nos protejan y no tengamos que pagar las alarmas porque parece que securitar direct lleva más allá que la policía es tremendo pero bueno ahí eso hay que tenerlo con lo cual los impuestos hay que cumplir con ellos bien dicho esto vamos a ver los análisis como ya hemos visto un poquito por encima bitcoin que bueno pues es que no ha cambiado la situación no ha cambiado absolutamente nada es decir mientras no pasemos de este máximo que hicimos aquí en los 45.540 aproximadamente pues no la medición sigue siendo la misma pero las noticias son buenas hoy que ha pasado qué diferencia tenemos con el día de ayer y antes de ayer pues que el volumen ha bajado ya ha bajado bastante vale todavía quedan cuatro horas para evidentemente creo que el volumen va a estar por encima de esta media de todos estos días que hay aquí cosa que es bueno estará un un pelín por encima o o como poco en línea con este volumen eso es un volumen bueno está bien la cuestión es qué va a pasar mañana cómo va a afectar toda esta noticia bueno los mercados también los mercados siguen subiendo están están metiendo un empujón importante sea fijaros el dax 1 y medio por ciento 6 está tremendo que terium este no está subiendo un cuatro y pico vamos a verlo para la pam donde tengo terium aquí fijaros tremendo la media de 50 que quería pasar y bien nuestra media de 50 en los futuros del cm y está ahí apretando a ver si la puede pasar vale entonces tenerla en cuenta vale tenerla en cuenta porque es importante entonces bueno a terium se está aportando muy muy bien vamos a ponerle por aquí a pasando su media de 50 tenemos cruces ya por aquí vamos a ver la ema 20 que consiga llegar a su destino y siga pasando cositas y oye pues si seguimos aumentando el valor de esas carterillas vale ahora de repente me hace mucha gracia porque llevo muchos días avisando ya con con el este hombrito cabecita y hombrito y ahora todo el mundo dice hay un obra cabeza obra invertido en el gráfico dios mío yo no sé qué pasa yo no sé qué pasa pero bueno está bien menos mal que lo han visto ya juego a ver si lo cumple porque todavía está por ver todavía está por ver bien qué pasa aquí que vaya castañazo se está metiendo está abrazando a esta vela del día anterior vamos a ver cómo cierra lo importante es como cierre pero si la dominancia abraza aquí pues a lo mejor cae más y mañana tenemos un día plus un día plus de sol de acá porque a mí lo que me hemos quedado en esta caída vale es que no haya caído al vértice de este doble suel normalmente estas caídas se suelen dar hasta ese vértice o al menos hasta las mechas es que no llegó entonces bueno si tenemos la caída unos días vale pues estaría bastante bien aunque luego se recomponga aquí de lateralice un poquito luego se recomponga y siga su camino pero guau yo ya sabéis que yo soy de la opinión de que tiene que bajar de esta zona algún día y será el día que volvemos de nuevo volaré o cantaré o así que bueno pues vamos a ver si lo hace o no lo hace pero está bien luego el total market cap está subiendo está intentando romper nuevamente intentando cerrar por fuera todavía no ha cerrado por fuera vale no ha confirmado en mi humilde opinión vale en mi forma de dibujar que ya sabéis que es una auténtica guarrería pero yo que sé a la gente ya la tiene por fuera y ya dice ya estamos fuera no sé yo para mí para mí que tiene que cerrar fuera vale cerrar por fuera no solamente es cerrar aquí sino que mañana tengamos una vela verde con firme y ya entonces bueno vamos a por la media de 200 que ya es una pasta que tiene que entrar en el mercado es decir tendría que entrar como otro 10 por ciento más o menos casi del mercado vale eso estaría muy 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 requete bien y nos vendría de maravilla claro eso es bien qué pasa con las acciones organizadas pues bueno pues hay un poco de todo pero sobre todo un poco de mucho dinero que ha entrado y que bueno pues parece que se quieren recuperar algunas cosas apel subiendo un poquito más casi plana pero bueno es un 020 y no está mal amd un tres y pico amazon ahí perdiendo un 035 que no es mucho alibaba 343 pero claro es que está en un suelo entonces bueno a ver si sale de ahí o que biontech igual a porque ahora de repente biontech otra vez 772 fijaros que ayer tuvo una caídota y hoy está intentando abrazar la vela del día anterior vamos a ver si no han descubierto otra mierda de esas bueno coinbase un 330 no está mal facebook intentando recuperarse bueno a ver la salida que está teniendo muy buena pero es lo que os he dicho esta mañana esta mañana estaba por aquí no más o menos aquí y decíamos es que después del tortazo que se ha pegado lo normal es que venga y se venga hasta aquí hasta los 254 que de donde estaba esta mañana era era ya una pastita de algún mundo se va a ver si está y ostras está muy bien es para ser un una acción del mercado continuo de un stock market ostras está muy bien vale gris que el 130 hub 4 y pico moderna otra que tal baila un 650 vale un suelo dos suelos ya sabes lo que hay aquí nos vamos a la media de 50 posiblemente vamos a ir viéndolo en estos próximos días pero tiene muy buena pinta si sigas el mercado claro en envidia 540 envidia y sus chips ahí como y sus chips pues tirando para arriba hay mede con esos gráficos ultra mega rápidos y además están creo que todas están de acuerdo para sacar tarjetas gráficas por fin capadas para la minería de tal forma que podamos tener las tarjetas gráficas al precio correcto para máquinas y para ordenadores y las tarjetas gráficas para mi día que vayan aparte lo bajamos ya sabes como es esto y los pedazos de hackers que por ahí seguro que al final la hackean la por utilizar les dará la utilidad para para minar seguro vamos porque si no las van a ver bloquear es que esto es así si de siempre bueno ya sabéis los que los que os dedicáis a esto piratas que si son las piratas paypal un dos y pico tesla bueno es la única que está así contra bitcoin y contra dos para bitcoin subiendo pues qué queréis si las criptomonedas sube pues contra tesla contra ellas pues baja no es mucho pero bueno ahí está y tesla contra el dólar sube un 1% y nuestro querido oro también sube señores y señoras de 1818 anda esto es casi como el turrón no hay alguna un turrón de esos para un 040 que está muy 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 bien para un día que más tenemos en el mercado ala 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 que retoma su senta alcista abrazando pasando las velas de anterior si se fuera las mechas de la pena pero bueno lo importante ahora es que pase la media 50 para que consigamos tener esos cruces que estamos buscando vale lo que decíamos a la mañana importante que pues si hace una carrera y se nos viene a la línea de tendencia pues que tenga impulso para poder pasarla seguimos con nuestra línea en el rsi como va creciendo poco a poco y la va respetando así que que siga así es lp guau hay una noticia por ahí que habéis pegado en el canal de discord así de a gusto vais tener una comunidad porque nos dice las cosas que que pasan y ya entendemos que análisis pasa fijaros el volumen como ha ido creciendo las velas como siguen creciendo y esto se va tú de mundo cuánto lleva de su vida ya para un 220 por ciento no está nada mal para hacer en 5 6 días que hasta la media de 100 todavía le queda por subir un 28 por ciento no está nada mal y bueno pues una vez ahí a lo mejor antes tiene que hacer banderita no lo sé vale pero bueno que la tocará yo creo que yo creo que la tocará y dex también va con un tiro sigue aquí después de la banderita de reposo otra de pata pam a ver si pasa esta zona que tenemos aquí marcada con estos mínimos que hizo aquí que es la zona que ahora mismo tiene de resistencia una vez consiga hacer banderita por encima media 100 pasa como los slp tiene que ya la medición y hacer banderita en la zona pues ya podrá poder seguir volando si le toca seguir volando al equip que hace poco alguien decía que pasa con equipo pues que tiene lo mismo está de un brito cabecita de todo el mundo y se ha decidido ni abuelo ni cabecita me voy disparado y que le den por saco vale así que bueno muy bien muy bien a menudo pepinazo de 30 por ciento tiene ahí así que enhorabuena los premiados o al premiado o la premiada alpaca 4 y medio que tenemos aquí he tenido un clásico 18 29 fijaros muy bien muy por encima de la vela del día anterior rompiendo estos máximos con el cuerpo como debe ser así que muy bien principio bastante bien light con también casi un 5% haciendo lo propio así pasa esa zona que era la zona objetivo de momento ya dijimos esta mañana no declaración de intenciones con lo cual hoy debería ir a la zona cerrar justo el borde para hacer esa vuelta aquí vale y apoyarse de una banderita en la zona apoyarse en ella para que luego si la tiene que perder y hacer el hombro vale pues que lo haga pero si va a seguir subiendo y no va a hacer el segundo hombro pues que lo puedo hacer de una forma sostenible y solvente vamos a porcentaje de cambio que he hecho aquí una guardería y me estoy aquí velas o hay velas hay velas fijaros a como abrazo el día anterior tremendo de cuidado con velas porque este abrace se nos va de momento a los 0 35 y los 0 39 vamos con bastante fluidez si esto sigue así es 25% más 25% más a ello ya empezaría a pensar en esta línea de tendencia que tenemos que ya la roto está más claro que el agua yo empezaría a pensar más en esta de aquí vale vamos a ir al cuerpo para para tener una idea no un poquito más clara el máximo este al máximo de la primera vela verde toda la última vez antes de caer y toque 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 fijaros que además coincide con el toque aquí es curiosísimo de fijaros tenemos desde este máximo hasta el máximo del verde y coincide ahí estiriendo y bueno sí bueno si estiramos no se va a algo así que bueno de momento lo dejamos así a ver si se viene a esta zona si viene esa zona a velas se nos puede ir a ver un toque a 32% bueno está muy bien muy muy bien flow waves me gusta justo es que se ha ido a la parte superior de este canal que teníamos aquí marcado pan 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 y de momento ha parado ahí vamos a ver a mí me da a mí me da que mañana si no hoy va a cerrar un poquito por encima lo va a romper y mañana se verá por la media 50 quizás luego se apoye y siga subiendo vamos a ver la cuestión es que el mercado acompañe si os fijáis ya hemos visto velas hemos visto algunas que ya están haciendo el primer disparo y diciéndonos que sí que vamos a cerrar la u se hicieran estado hasta este punto de pivote vale a los 14 71 por ejemplo aquí se hicieran esa u pues hoy tenemos en todas un buen beneficio vale ahí 26 por ciento una que hemos estado bueno pues que yo he insistido varias veces os he dicho atentos porque aquí hay chicha y hay limón nada vamos a verlo por si no es imposible vamos a ver a ripple x rp 1176 para que ha pasado con ripple que estaba un poquito tonta que sí que no que no que si está en zona de resistencia ha llegado bastante disparada entonces tiene que hacer aquí un poco de bandera pero que tiene que cerrar lo ideal veis que ayer se quedó justo al borde de la media de 100 y hoy tiene que estar justo por encima para que para mañana intentar atacar esta resistencia y venirse a la media de 200 luego que debería de hacer y que sería lo ideal que hiciese apoyarse aquí tontamente 34 días vale otra cosa es que también se pueda disparar por encima de 200 y darnos una sorpresa pero bueno veis el ombrito aquí la cabecita y ha salido disparado pues a lo mejor nos hace que va aquí un cuásimo lo raro si ya veremos aquí en finance anda ya está por aquí dando coletazos diciendo señor estoy aquí intenta abrazar la vela del día anterior cosa que es muy positiva se irá seguramente a por la media de 50 de donde estamos que tenemos ahí pues otro 10 por ciento casi uno y pico por ciento muy muy bien hay que intentar aprovechar estas cosas estas oportunidades porque ya os digo pienso que cuando vengan los datos de la semana que viene viernes que viene posiblemente tengamos ahí un retroceso del mercado por lo menos inicial vale luego ya veremos qué es qué realidad nos marca el mercado en cuanto a las altcoins contra el bitcoin también hay algunas que están volando bastante weis tenemos que ver ahora link por cierto que no se me olvide bueno pues ahí no hay mucha pérdida 5 y pico 555 ya estamos por debajo del 5 en la tercera hermana vale contra bitcoin tenemos un poquito de rojo y en lado positivo eso está muy bien verde pire y chain waves esto es lo que me gusta pues se pelina que tiene un classic fed aléctrico madrid está ahí está ahí que la vamos a hacer siempre está es este es la hostia acro list 222 y bueno aquí bastante verde aquí verde a punta pala vamos a ver si no se va a olvidar link y bueno pues ya que me habéis pedido y es la única que me habéis pedido hoy gracias gracias que me habéis liberado un poquito de la batalla vamos a ver lo link de momento de momento como estamos en link ya sabéis que rompió vamos a ponernos a buenos serios con link por qué aquí este canal que teníamos vale súper bruto brutal que hizo lo perdió hizo el pullback clavadito o sea yo no me invento nada hizo el pullback clavadito al punto y se nos vino abajo bien ahora que le toca horizontal tenemos este punto de pivote en 19 47 zona de 20 aproximadamente que es el primer objetivo que tiene que pasar y después se tendría que venir ya a la zona de 23 35 ese es el objetivo realmente la primera el primer bache fuerte aparte de este punto de pivote es la medida de 50 a partir de ahí que están 20 74 20 y medio vale a partir de ahí pues bueno vamos a ver cómo sigue evolucionando el enfermo 10 y medio por ciento y al objetivo importante 25 por ciento vale este objetivo es para mí el que es donde debe donde debe de de momento de ir luego ya veremos a ver qué tal pero de momento media de 50 toqueteo mitad de camino y siento objetivo tacatás vale a los 23 aproximadamente la cola media de 100 vale hacerlo dinámico con la media de 100 que creo que está bastante bien bien dicho esto poco más hay que decir el mercado es decir añadir más cosas sería rellenar de bulto y no sabéis sabéis que a mí no me gusta hacer esa faena porque ya bastante me enrollo yo cuando me pongo a hablar y bien bitcoin está bien o sea es que vamos a ver gráfica de cuatro horas vale el volumen no ha estado mal de una árabe es en este tenemos un volumen más bajo vale pero ha subido el precio ahora hay que vigilar que la siguiente pues el volumen sea bueno no sea tan si no empiece a bajar si empiezan a bajar pues ya sabéis lo que hay pero bueno muchas veces ya hay trampa no pero lo normal es que si hacemos tres velas de cuatro horas seguidas en la que el volumen baja la siguiente va a ser una vela roja no tiene por qué es una vela roja que lo mande al carajo vale pero si puede ser veis que tiene esta forma una aquí tenemos un vértice otra y que podemos caer otra vez aquí bueno pues no pasa absolutamente nada es normal lo ideal es que aquí lateralizamos todavía más eso es lo ideal para que para que puedan coger fuerza veis como ha bajado aquí el rsi necesitamos quizás que baje un poquito más pero digamos en una hora como enseguida después de haber tocado una vez y de haber tocado dos veces ahora enseguida se sube pero va a punto de desgaste a ver si para la parte superior va a pasar el máximo anterior eso eso lo tenemos yo creo que lo debéis ver bastante claro ya bueno ahora paciencia simplemente pues a ver si pasa el máximo anterior y se dispara un poquito y luego reposa otro poquito y va subiendo así despacito despacito que la media de 50 nos sirva pero normal es que si la media de 50 ya hemos que la perdimos una vez ya hemos perdido aquí con más cuerpo en la siguiente vez que repose sobre ella o mete un mechazo o se viene a la media de 100 vale es algo que es normal es un comportamiento totalmente normal y debería de lateralizar un poco más para para seguir subiendo así que bueno poco más que añadir y bueno decirme el tema de los impuestos lo que os he comentado que os parece y si lo conocíais si no lo conocíais si ya lo tenéis en cuenta recordar que tenemos cuatro puntos en la escala de gravamen 19 21 23 y 26 y que en el primer tramo hasta 6.000 nos van a quitar el 19 por ciento en el segundo tramo hasta 50.000 es decir sobre los 44.000 siguientes nos van a quitar el 21 por ciento a partir de ahí hasta los 200.000 vale nos van a quitar un 21 de 200 milenados perdón un 23 y de ahí adelante ya nos quitarían un 26 por ciento así que bueno como digo siempre mantener un poquito de liquidez a medida que el precio suba desconfiar invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe